A ver, a ver, a ver chicos, Nueva York es una ciudad maravillosa para visitar, para ver, para caminar, para explorar, para comer, para hacer muchas cosas. Pero como toda ciudad grande tiene cosas que no debes hacer en la ciudad. Cosas llamadas estafas, timos, engaños y muchas otras cosas que muchas ciudades grandes en el mundo tienen. Y en este video vamos a explorar y a explicar muchas de esas cosas para que tengan una experiencia fenomenal en Nueva York. Y son muchas las cosas que tenemos que hablar, así que quédense hasta el final. A ver, y no quiero que este video sea una guía para desalendar a la gente a que venga a la ciudad. Quiero que sea todo lo contrario, quiero que se enfoquen en las cosas buenas de la ciudad, no estén concentrados en las partes malas, para que tengan una experiencia maravillosa en la capital del mundo. Así que empecemos este video. Ok, ok, actualmente estamos en el Times Square y aunque lo pueden ver ahorita que está inofensivo y vacío, pues es un lugar que tiene muy mala reputación para los turistas, ¿eh? Y hay muchas cosas de qué hablar de este lugar. No quiero decir, no quiero decir para todos los que están viendo este video que no vengan a Times Square, porque a mí me gusta mucho y me gusta estar aquí de vez en cuando porque es, pues, es Times Square, es uno de los lugares más visitados del mundo. Pero lo que sí no haría es no gastaría mucho tiempo aquí. Como les digo, no pasaría mucho tiempo aquí porque es una bola, es una trampa para el turista, es una sarta de engaños y mentiras. Digamos, pasarte aquí 10, 15, media hora creo que es suficiente en este lugar para conocer y tomarte fotos nada más, porque más que eso no haría por experiencia. A ver, vamos a hablar del primer engaño aquí en el Times Square y tuve una experiencia súper mala con ellos y son los raperos que te dan CDs. Los van a ver, es súper, no sé si es una broma o es mal cuento, pero no sé quién usa CDs en el 2020, pero son raperos que están en el medio de Times Square. Ustedes van a verlos cuando pasen por aquí. Están en grupos casi siempre y siempre te van a dar o te van a agarrar de casualidad o de accidente cuando estás distraído y te van a ofrecer un CD con su música. Pero tú lo que tienes que hacer es no aceptarlo, no verlo, tratar de evadirlos, irte por el costado, no estirar la mano, porque una vez se estira la mano y recoges o coges el CD, tienes que darle una donación que puede variar desde 5 dólares hasta 20 dólares o lo que ellos te pidan, porque, digamos, no son muy amables a la hora de pedir su dinero. Lo que yo haría y me ha pasado es que, por ejemplo, una vez yo agarré el CD, decidí que me lo hicieron en la mano, yo le dije, no lo quiero porque yo sabía el engaño, porque al final te forzan a comprar el CD o dar donación. Lo dejé a un costado y casi me agarran en grupo y me querían linchar. Así que traten de evadirlos si los ven, digan que no, I'm sorry, no tengo dinero y se van directo. Caminen porque los policías no hacen mucho con ellos porque si los ven aquí es porque siempre hacen lo mismo. A ver, ¿y por qué sigo hablando de Times Square? Porque si te quedas esa media hora que te dije que te quedes, puede que te toque todos estos personajes dentro de estas seis cuadras que son este lugar. A ver, ahora hablemos de los muñecos, los muñecos de Disney. Ustedes van a ver muchos personajes. Ustedes van a ver muchísimos personajes en estas seis o siete cuadras que es Times Square y muchos de ellos van a ser personajes de Disney, de Marvel, te disfrazados, que te piden fotos. No tengo ningún problema contra ellos, son muy buenos muchos de ellos, solamente están trabajando en la calle. No todos son así, miren, acá hemos traído a Spiderman para que nos cuente un poquito cómo es la situación aquí en el Times Square. La situación aquí está un poco difícil por la pandemia, sí, es verdad. Todavía no hay mucho turismo. Había mucha gente, ¿no? Antes estaba todos los días lleno. Ahora está un poco más difícil la situación, pero siempre hay gente buena, gente que apoya al arte callejero, gente que te da tu propina. Ojo, no todos trabajamos igual. Honestamente y de buena onda me llevo mi dinerito a casa. Pero hay gente que sí, o te hacen llaves, o te quieren quitar tu teléfono, sí, parecen de la UFC. Esperemos que ustedes no lleguen a eso, pero tengan cuidado, tengan cuidado, pues creo que están hablando con la persona más indicada aquí porque trabajan por donaciones, pero muchos de ellos sí te agarran distraídos o agarran a tu hijo, a la menor de la familia que le gustan fotos con este tipo de personajes, y por ahí te agarran y luego de tomarte la foto que ellos te pidieron a ti, te piden donación que a veces corre de 5 a 20 dólares. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Le dices que no, si te tomas la foto y tú dijiste que no, pues no le das nada. O si quieres la foto, te puedes acercar y pedirle y le das una donación que por lo menos tienes que darle 5 a 8 a 10 dólares porque estamos en Nueva York y la ciudad es cara. Si no quieres dar dinero, pues no te acerques y vas a estar más contento. Mejor evitar si no quieres dar propina porque en la ciudad, en la capital del mundo, nada es gratis, absolutamente nada es gratis. A ver, ok, estamos en la avenida, en la calle 42, y esta trampa, engaño, medio estafa, se llama el accidente. Y esto pasa en cualquier avenida, que sea la quinta, la sexta, la séptima, cualquier avenida que sea transitada. Puede pasar en el centro, puede pasar en medio de la ciudad, puede pasar en cualquier lado donde haya muchos turistas. Y el accidente quiere decir un accidente, que tú estás distraído como todo turista, me ha pasado a mí también, estás caminando, viene alguien y se tropieza contigo de casualidad y le botaste la comida o le botaste la bebida y te sientes mal y te hacen sentir mal y le tienes que dar algo para reponer el producto que le has botado al suelo. Bueno, en el 90% de los casos les puedo decir que es mentira o es falso. Hay gente que recoge comida en el suelo y busca tropezarse con alguien para que se sienta mal y les pueda dar algo de dinero. Y ustedes tienen que estar atentos a esto porque si les pasa, hay dos maneras. Ustedes pueden darle dinero porque se sienten mal, si saben o piensan que es verdad o solamente decirle que no tienen efectivo y retirarse del lugar porque los tipos se ponen agresivos si no le das dinero. Ahí te das cuenta que es un engaño porque, pues, ¿quién se pone agresivo por un accidente? Así que tengan mucho cuidado con este tipo de engaño. Puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar de la ciudad. Me pasó a mí, así que hasta el mejor le pasa, o al peor, no sé cómo decirlo. A ver, la única manera que yo les pueda recomendar esto es que estén apurados si sea algo de última hora, pero traten de no hacerlo en esta zona del Times Square, de la Quinta Avenida, Sexta Avenida, Séptima Avenida porque es muy, muy caro. Y estoy hablando de los souvenirs, los recuerdos que van a comprar para su familia cuando vengan a la ciudad, pues, comprarlos en el Times Square o cerca del Times Square por esta área les va a salir un poco más caro de lo que es normalmente o lo que pueden encontrar en el Chinatown o el barrio chino o en el centro de Manhattan o quizás por Brooklyn. Pero si salen un poquito de esta zona turística van a encontrar cositas mucho más baratas que comprar recuerdos aquí. Como les digo, si están apurados, háganlo rápidamente. Va a salir unos 20, 50 dólares más, pero ¿qué importa? Tienen que hacerlo, pero si tienen tiempo. El barrio chino es donde deberían comprar sus regalos, su venir, sus recuerdos, todo lo que quieran comprarse para llevarse a sus casas o sus países. Porque aquí puedes regatear, es súper mucho más barato, ultra más barato. Así que, pero aquí sin nada tiene precio. Te lo van a subir, trata de regatear lo más que puedas, pero puedes sacarle un montón de precio a las cosas de aquí. Lo que tienes que saber, aquí hay mucha gente que vende también en las calles, así que siempre pregunta precio, como te dije antes, antes de que compres algo. Recuerden, en el barrio chino hay cosas mucho más baratas y hasta pueden regatear. Bello, regatear. La palabra que los latinos nos gusta, el regateo. Hay un pato. Hay un pato en la ciudad. Hay un pato en el medio de Times Square, le digo que acá pasa de todo. Ok, ahora vamos a hablar de algo que me afectó mucho, me pasó hace cinco años aquí en la ciudad y hasta ahora no lo olvido. Y siempre dije, voy a hacer un video para que la gente sepa lo que me pasó. No es tan grave, pero me gustaría que no les pase a ustedes. 2015 vine, visita Nueva York por tres días, me acuerdo, con mi hermano y quise ser un neoyorquino de entrada, de primer día, primera hora. Pise Nueva York y quise ser uno más de la ciudad. Entonces ustedes ven estos carritos de comidas desde las esquinas y ven que venden pretzels, que son estas tipo donas de formes, toda la ciudad la van a ver. Y pues uno ve en las películas, lo ve en la calle y dice, bueno, esto debe ser una de las cosas que hacen los locales. Mentira, no lo hacen, pero como está en todos lados, tú lo piensas, es así. Henry fue, y Henry tenía dinero en ese tiempo, y dijo, dame un pretzel, que quiero comerlo, quiero probarlo, jamás lo había comido. Y no pregunté el precio, porque estos carritos normalmente no tienen precios, porque están en zonas turísticas. Así que le compré, supuestamente yo pensando que estaba a un dólar o dos dólares, tres dólares máximo, y me cobró seis dólares, porque no pregunté el precio. ¿Qué más? Ya da, so, everything he said to me believe that shit, and I got noticed, and I said, like, he be flippin' over calls, and shit, man, he fuck my bitch, he fuck my bitch. No sé lo que dijo, habló muy rápido, pero le dio risa. Lo que pasa aquí, pues, volviendo a la historia, le digo cólera, porque ustedes ya saben, pues, que no me gusta ser engañado. Ahí aprendí que, pues, en todos los carritos de comida, en las partes turísticas, que no tienen precios, lo primero es entrar con el precio, preguntarle el precio, preguntarle cuánto está, y de acuerdo a eso, pedir la comida. Si no estás de acuerdo, pues no compras, si estás de acuerdo, la compra. Y eso pasa por muchas cosas también, como en el barrio chino también puedes encontrar cosas así, que no tienen precio y las puedes regatear, les puedes bajar el precio, porque normalmente se lo suben a los turistas. Me hubiera encantado encontrar un video así, cuando vine por primera zona, yo creo, no había, así que, ¿qué estoy haciendo para ustedes? Ok, ahora hablemos algo que, pues, todo el mundo erra y erra aquí en este momento. Todo el mundo falla a la hora de venir a Nueva York y es la comida. Algo muy importante en mi vida, quiero explicarles por qué. Digamos, el error que todos cometen a la hora de llegar a Nueva York es comida rápida. Todo el mundo come comida rápida y no los culpo, entiendo, porque yo también estudié a Nueva York alguna vez. Vine hace, pues, 10 años y vine hace 5 años. El primero que busqué fue McDonald's, porque era la comida segura, cómoda y que conocía. Y eso nos pasa a todos a la hora de venir. Buscas Starbucks, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's, porque es lo que conocemos. Pero, chicos, es un error y no lo hagan. Nueva York está, Nueva York es la capital del mundo, la Gran Manzana. Imagínense cuántos restaurantes existen aquí. Más de 20.000 que pueden probar. No son tan baratos, unos más caros, pero digamos, en general, no solamente pueden comer restaurantes. La comida callejera acá es impresionante. Hay comidas de todo el mundo y pueden comerla muy barato. Comida china, por ejemplo, en el barrio chino. Muy barata, muy rica. La pizza de a dólar. Nueva York es conocida por su pizza mundialmente. Y si quieren comer algo, digamos, comida rápida, coman algo de Nueva York que se llama Shake Shack. Vamos a poner el McDonald's de aquí, local, que todo el mundo lo come. Es súper rico. A ver, chicos, a ustedes que están viendo ahí, aquí en la edición, me olvidé, pues, de recomendarle lugares para que coman. Váyanse los delis. Busquen en su mapa deli. Y son lugares que venden sándwiches muy tradicionales en Nueva York. Todos los locales vamos a comer ahí. ¿Vamos a comer ahí? Bueno, van a comer ahí. Son muy ricos. Es muy barato. Está desde 3 dólares hasta 8 dólares los sándwiches. Son gigantes. Pueden compartirlo. Y es una mejor opción que la comida rápida. Ahora sí, volvamos al video. Pero olvídense de la comida rápida. Olvídense de Starbucks. También hay muchas cafeterías súper lindas, más bonitas que Starbucks y más baratas. Ok, aquí también los paro de nuevo, chicos. Me perdonan porque en la edición uno se da cuenta de que tampoco les recomienden ni una cafetería. Yo no tomo café, pero para la gente que no toma café como yo y quiere divertirse igual, les recomiendo una cafetería que se llama, a ver, se llama The Uncommon's. Y es así, está en la ciudad de Manhattan, cerca del Midtown. Y lo que van a encontrar ahí es juegos de mesa. Pueden jugar, tienen ajedrez, tienen monopolio, tienen cositas para que se diviertan y la pasen bien y tomen su café. Olvídense de Starbucks. Puede ser muy caro. Hay muchas cosas más para ver en Nueva York. Muchos más cafés. Porque en esta ciudad, en este país, adoran el café. Y es un negocio gigante. Volvamos. No cometan ese error, por favor. Olvídense de McDonald's. Olvídense que eso representa Estados Unidos. Al menos cuando vengan a la ciudad. Yo les voy a recomendar unos buenos lugares para que coman en otro video. A ver, no quiero que me malinterpreten. Hoy Henry me ha dicho que no puedo hacer nada de eso. No, pues si quieren hacerlo, hagan una vez, dos veces. Pero no lo hagan durante toda su estadía. Porque aquí hay muchísimas cosas para probar en la ciudad. Así que, pues, intenten hacerlo. Y que su experiencia sea una experiencia muy local. No tan turista como todo el mundo la quiere tener. Ya con estos consejos, ustedes pueden tener una experiencia mucho mejor. A ver, hablemos de dinero. Muchas cosas que les interesan a ustedes. Y este es un punto que, pues, tengo que explicarlo detalladamente. Porque mucha gente falla también en el tema de qué traer, cómo traerlo y cuánto traer a la ciudad. Bueno, como ustedes se imaginarán, Nueva York se puede pagar con tarjeta casi todo. Desde el metro hasta la comida. Pero, siempre hay pero, hay ciertos lugares que no aceptan tarjeta. Porque son lugares que venden comida en la calle. Algunos simplemente no aceptan tarjeta porque solamente aceptan efectivo. Por eso, no solamente traigan tarjeta. Porque mucha gente lo hace por seguridad. Pero van a necesitar un poco de efectivo. Para la gente que necesita este consejo. Hay gente que no puede sacar efectivo de aquí. Pero hay muchos que no van a querer pagar la comisión. Y hay estas cositas, que son los cajeros. Que están en todos lados, muy convenientes. Estos chiquitos plomitos que van a encontrar en cada tienda acá. Que te cobran una comisión mortal. Te cobran 3 de 1 a 3 dólares por sacar. Y te van a cobrar la transacción del banco que usan acá. Y el banco tuyo. Así que va a salir algo de 10 a 12 dólares por transacción internacional. Así que no te conviene. Entonces, ¿qué les conviene? Diría el buen Henry. Les conviene, pues, les conviene que traigan efectivo. Que traigan efectivo. Un poquito de efectivo de acuerdo a la cantidad de días que vengan. Cuanto más o menos. Yo siempre digo de 80 a 100 dólares en efectivo. Fuera de su estadía en la ciudad. Es súper simple. Traigan un poquito de efectivo para que no tengan que sacar de aquí de cajeros. Y se ahorren la comisión. Y si lo pueden hacer, pues, no traigan efectivo. Y saquen de aquí con su tarjeta de débito. Y no me escuchen lo que estoy diciendo. Simplemente. Ok, hablemos del metro ahora. Estamos en el metro y acá también pasan cosas, aunque ustedes no lo crean. Primero van a tener que ponerse su mascarilla siempre. Para viajar en el metro. Si no, no lo van a dejar entrar. El segundo es que afuera, donde están las máquinas del metro. Hay gente que quiere venderte tarjetas del metro. Supuestamente con dinero. Y te muestran, porque hay una maquinita que te muestra cuánto tiene la tarjeta. Pero cuando tú se la compras, te hacen el cambio. Y al final tengo una tarjeta con cero. Y tú le das el monto y desaparecen. Por eso tengan mucho cuidado a la hora de comprar esas tarjetas fraudulentas. No lo hagan mejor. Saquen siempre de la máquina. A ver, ahí van a encontrar todo tipo de vagones en el metro. Y una de las cosas que tienen que saber es, más dependiendo la hora, si es muy de noche y encuentran un vagón que está vacío, sin gente, les recomiendo que no lo hagan. No se suban, busquen a un vagón que esté con al menos dos personas. Ustedes vean que tienen confianza o que aparenten, digamos, calma. Porque metro vacío, vagón vacío significa muchas veces peligro. O hay alguien durmiendo o huele mal. Entonces tengan cuidado con eso, lo que les acabo de decir. Y si hay gente como ahora, pues no tengan problema. Porque ahora también en tiempos de pandemia, los metros están bastante vacíos. Solamente hay dos, tres personas nada más. Hay también cuando alguien les pida que le... Hay una puerta de emergencia para la gente que entra con silla de ruedas o con maletas grandes. Si alguien te pide que la abras, no te metas en problemas y no la abras. Porque, pues, todo el mundo tiene que pagar su tarifa. Ok, quiero terminar el video con esta cosita. Pues, que me parece importante para cerrarlo y hacer una remembranza de todo lo que hablé en este video rápidamente. A ver, la última cosa para hablar aquí desde el barrio chino es que... Es que... Gente, yo sé que ustedes se van a emocionar por su primera vez en Nueva York. Pero lo mejor del transporte aquí, el transporte público es impresionante. Es de los mejores del mundo. Úsenlo. No tomen taxi amarillo como en las películas para todos lados. Le va a salir carísimo. Si tienen la posibilidad, pues háganlo. Pero si no, no lo hagan. Transporte público para todos lados. Metro, bus, teleférico. Lo que tengan a la mano, lo pueden usar. Otra cosa. No alquilen auto porque es... El tráfico de Nueva York, pues, no lo va a dejar avanzar a ningún lado. Aparte, aparte, lo que todo el mundo te va a decir aquí es que el estacionamiento es carísimo. Carísimo. No se los puedo explicar. 25, 30 dólares la hora. La hora de parqueo o estacionamiento en Nueva York. No alquilen auto. No vale la pena. Muévanse en transporte público como lo hacen los locales. Para terminar este video, pues, quiero decirles, creo que ustedes ya lo saben, no se queden en Manhattan. Nueva York tiene 5 ciudades y deberían explorarlas todas. Tiene Staten Island, tiene Bronx, tiene Brooklyn, tiene Queens y tiene Manhattan. Salgan de Manhattan, exploren la ciudad, tienen todo para hacerlo todo el tiempo. Tienen metro, tienen bicicleta, tienen buses. No se queden en Manhattan. No lo hagan, no lo hagan. De corazón, ¿eh? O sea, están perdiendo más de la mitad de la ciudad. Y quiero, quiero que me comenten si ustedes conocen algún engaño, truco, timo, estafa en la ciudad y que lo pongan abajo. Y creo que voy a hacer parte 12, ¿eh? Porque al hacer este video me doy cuenta que hay muchísimas cosas más que debo enseñarles para que no caigan en el engaño de la ciudad. Y para que tengan una mejor experiencia. Comenten si quieren la parte 2 también. Y como siempre, como siempre, Henry se despide desde aquí, desde Nueva York. Una vez más, chicos, gracias por ver estos videos. Pues me gusta, me alegra que los estén viendo y cada día más. Y un abrazo a todos, besos de colores y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Espero que les haya gustado estos videos del fin de semana, ¿eh? Y suscríbanse, comenten, activan la campanita. Todo es gratis, así que mientras que sea gratis... Y suscríbanse, comenten, activan la campanita. Y suscríbanse, comenten que es no nos vemos en el próximo video.